El PITCNT presentará la semana próxima al Ministerio de Trabajo una propuesta para mediar en el conflicto entre Petrobras y Montevideo Gas tras el despido de siete trabajadores. Esta mañana la cúpula del gremio se reunió con la empresa. De la reunión participaron los principales ejecutivos del secretariado del PITCNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala. Pereira dijo que aunque la empresa se mantiene firme en el anuncio de despedir a siete empleados, la central obrera les comunicó que presentará una propuesta al Ministerio de Trabajo para buscar una salida al conflicto. La va a estudiar en la medida que le llegue, pero que tiene una resolución de no modificar las acciones actuales. Pero esto ya lo hemos visto muchas veces, si se llega después a una ecuación que permita la salida, yo no creo que la personalización sea el problema más importante. En todo caso, lo que hay hoy es que las partes tienen que sentarse en una mesa a discutir la ecuación que permita salir del conflicto. Y siempre de un conflicto se sale de la misma manera. Tiene que haber una mesa de negociación. La mesa representativa del próximo lunes del PITCNT va a resolver qué pasos continúan y no se descartan que haya nuevas medidas implementadas por otros sindicatos. Pereira dijo que también Petrobras manejó su preocupación por el anuncio de FANCAP de cortar el suministro de combustible a Petrobras en el aeropuerto de Carrasco y en las estaciones de servicio. Nosotros no somos irresponsables. El planteo de la Federación ANCAP al PITCNT es que pone a disposición del PITCNT la posibilidad de tomar una medida solidaria. Y el PITCNT la va a analizar en la medida de la evolución del conflicto. Contrariamente a lo que plantea los editoriales del diario, nosotros cada mañana nos levantamos para ver cómo laudamos positivamente un conflicto, no cómo lo agravamos. De forma tal que esa medida va a ser utilizada en la medida que sea necesaria. Por su parte, Petrobras emitió un comunicado en el que se deslinda de la responsabilidad de distribución deficitaria a raíz de las medidas que implementó el sindicato del gas. En ese sentido, señala que los servicios se han mantenido exclusivamente gracias a los aportes de Petrobras, pero señala que esta situación no podrá continuar. La empresa cuestiona la posibilidad que planteó el sindicato de ANCAP de no cargar combustible a Petrobras Uruguay por el conflicto sindical del gas, entendiendo que se trata de un nuevo atropello a los derechos de Petrobras y sus subsidiarias en Uruguay, luego del control obrero que se ejecutó pese a la prohibición de la justicia. Señala que esta medida afecta a los transportistas, a los estacioneros, a la industria, a las compañías de transporte de pasajeros y a los consumidores en general a la vez que interfiere con el normal abastecimiento de las aerolíneas internacionales, que son clientes de Petrobras en Uruguay. La empresa aseguró que se solicitó la cooperación del Poder Ejecutivo y de ANCAP y que continuarán recurriendo a todos los medios legales a su disposición para mantener la normal y segura operación de sus actividades. Finalmente, el comunicado señala que tienen disposición de dialogar en todos los ámbitos apropiados para encontrar soluciones negociadas, pero que sean compatibles con sus planes de reducción de costos que son imprescindibles para continuar brindando el servicio con seguridad y calidad. La empresa ya comunicó que reincorporará entre mayo y julio a 14 personas de un total de 21 amparadas al seguro de paro, pero que no se reincorporarán 7 empleados, todos ellos con causal jubilatoria durante el 2019.